¡Welcome, nómadas! Del mismo modo que en lenguaje tenemos los falsos sinónimos, palabras que parecen lo mismo pero no lo son, en el ejercicio también nos sucede. Así que hoy iremos a la cacería de los falsos sinónimos. En primer lugar decir que esto, como habéis visto, es un teaser, es un avance de lo que vendrá en un futuro a medio plazo, cuando demos sobre todo la parte de mecánica del ejercicio, pero ya hay que ir haciendo boca. Hoy nos centraremos primero en un análisis de dos ejercicios muy simplificados, son dos ejercicios muy conocidos y muy usados, que serían el curl de bíceps de pie con mancuernas y el curl de bíceps en tipo predicador en Banco Scott. No vamos a analizar el porqué ese chico no lleva camiseta ni el porqué ese chico no entra nunca piernas, sino que nos vamos a centrar más en cómo trabaja el bíceps y simplificando al bíceps en esos dos ejercicios. Como trabaja el bíceps en el curl de bíceps de pie, como trabaja el bíceps en el curl de bíceps sentado en Banco Scott o tipo predicador. Digo el bíceps porque vamos a ignorar el superador largo o brachirradial y vamos a ignorar también el brachial anterior. También vamos a ignorar que el bíceps, como tiene dos cabezas, realmente las líneas se bifurcan. Vamos a ignorarlo todo y vamos a simplificarlo. Y también vamos a ignorar el todo el trabajo de la postura. Es obvio que estar de pie requiere unas fijaciones que estando sentado y con el brazo apoyado no requieren esto. No nos vamos a centrar en todo esto, sino que vamos a simplemente analizar como si fuese un músculo, que es el bíceps, qué es lo que sucede en el codo. ¿Cómo haremos esto? Pues primero analizaremos el bíceps brachial. Analizaremos el bíceps y cómo trabaja a lo largo de todo su recorrido. Es decir, cuándo aprovecha mejor sus fuerzas para generar giro. Esto es un giro sobre un eje, sobre el codo. Y cuándo está peor, cuándo tiene ventaja y cuándo tiene desventaja. Eso es lo que llamamos perfil de momentos en fuerza. Pero como os digo, esto de momento, como es un poco técnico, lo vamos a dejar para cuando demos mecánica del ejercicio. Ahora no os asustéis. Vamos a simplificar todo esto. Vamos a ir analizando tres posturas por simplificar. Pero bueno, aún no hemos explicado cómo calcular los momentos. Y esto es un teaser, como decía antes. Así que voy a hacer un breve resumen para que nos ubiquemos. Lo que genera un giro se llama momento, torque. Momento de fuerzas. Y depende de la fuerza aplicada y de la distancia en que se aplique esta fuerza al eje de giro. Para hacerlo intuitivo y no liarnos ahora en cálculos, nos vamos a centrar en dos cosas o nos podemos centrar en dos cosas. Realmente con una de las dos ya lo veremos. Y os voy a proponer que primero nos fijamos en una cosa y cuando hagamos el análisis de los ejercicios nos fijaremos en otra. Porque es más intuitivo. Las dos cosas son, como aquí indica, el brazo de momento, que es esta línea lila que tenemos aquí. Ahora la veis muy pequeñita. Sí, pero esto en el bíceps, como no tenemos muy claro dónde se inserta el bíceps, no es muy intuitivo. Pues hoy, si me permitís, vamos a hacer el análisis a través del componente rotación del bíceps, que es algo un poco más intuitivo. Algo que genera giro tiene que ser perpendicular a lo que está moviendo. Me he traído aquí un esquema, sí, sí, un esquema simplificado, sí. Esto, como veis, es el segmento brazo, segmento antebrazo y el bíceps, sí. Esto sería, estamos viendo esta postura de aquí, sí. Para generar giro, la fuerza tendría que tirar hacia aquí, pero en cambio tira hacia aquí. ¿Qué significa esto? Pues que está perdiendo, bueno, está perdiendo mucha ventaja. Sería perfecto si tirase en perpendicular a este segmento, sí, pero no lo hace, lo hace de aquí. Por lo tanto, la componente de rotación es muy pequeña, sí. Y ya está, sí, es muy pequeña en este punto. En este otro punto, sí, es la que mejor tiene, más o menos, sí, que es cuando está más o menos a 90 grados, porque la componente debería ser totalmente perpendicular, no es exactamente perpendicular, pero se aprovecha esta fuerza prácticamente a la perfección. Y esa es un poco más difícil de ver, que es cuando el codo está ya muy cerrado. Claro, el bíceps tira hacia aquí, la componente debería tirar hacia allí, por lo tanto, volvemos a perder. No tanta, como hemos visto, como teníamos al principio de todo, pero volvemos a perder componente de giro, ¿sí? De manera que tenemos, en las tres situaciones, tenemos cuando el brazo está casi totalmente estirado, unos 170 grados, por decir un número, tenemos que el componente de giro es muy, muy pequeño, el aprovechamiento del bíceps es muy, muy, pero que muy pequeño, cuando está a 90 grados es perfecto, se aprovecha toda la fuerza y, en cambio, cuando vuelve a estar cerrado, no puede estar nunca cerrado del todo, porque, bueno, nunca hacemos el ejercicio cerrado del todo y no llega, ¿sí? No, 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 no llega. Por lo tanto, he decidido yo que se queda unos 40 grados y ya. Pues esta componente, pues es media, ¿sí? Es media. Por lo tanto, tenemos un muy malo, perfecto, medio, ¿sí? Eso sería el aprovechamiento del bíceps a lo largo de su recorrido. Si tiene esta forma muy característica de U invertida, como no llegamos a hacer el momento en los 180 grados completos, no es una U, no es una montaña perfecta, sino que se queda así, ¿sí? Es esta U invertida. Esto es cómo aprovecha el bíceps su fuerza, ¿sí? Es lo que llamamos, entre comillas, de una manera muy intuitiva y sin haber hecho ningún cálculo, perfil de momentos de fuerza del bíceps a lo largo de su recorrido, ¿sí? En este caso de 170 grados a unos 40. Vamos ahora a analizar los ejercicios, ¿sí? A ver si esta pesa nos ofrece la resistencia a lo largo de su recorrido de una manera similar o no. Primero veremos a lo largo de su recorrido, el cool de bíceps, cómo nos ofrece la resistencia. Lo mismo que hemos hecho con el músculo, ¿sí? Ahora veremos cómo afecta los vectores de resistencia, los vectores de la pesa. Y a esto le llamamos, aunque hoy no nos vamos a centrar en esto, perfil de momentos de resistencia, ¿sí? Cuando se aprovecha mejor y cuando se aprovecha peor. En este caso es más intuitivo el concepto de la distancia, porque es un poco raro entender que la pesa te tira como para atrás, ¿no? La pesa siempre tira para el suelo. Entonces es más intuitivo, tengo otro esquema, es más intuitivo ver la distancia que hay entre el eje de giro, ¿sí? El eje de giro y la pesa, ¿sí? En este caso la distancia es muy muy pequeña, ¿sí? Y ya me avanzo para dejar el esquema este, ya me avanzo que cuando esté aquí la distancia será máxima y cuando esté aquí la distancia será media, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los esquemas que estoy comentando. En el vector lila está como lo habríamos hecho antes, pero ahora es más intuitivo verlo con este momento en lila, ¿sí? En lila fuerte, el momento del brazo de monto de la pesa, ¿sí? Que es esta línea que es ahora muy pequeña, ahora es muy grande, ¿sí? La pesa está muy alejada del eje de giro y cuando vuelve a cerrarse, se vuelve a disminuir, ¿no? Si llegásemos a una, a plegarlo totalmente volvería a ser mínimo, pero se queda en una distancia pues media, media grande, ¿sí? De manera que, bueno, pues tenemos un esquema muy similar al que hemos visto antes, ¿sí? Cuando yo estoy totalmente extendido, cuando este chico está totalmente extendido, ¿sí? Y la, la, la distancia es mínima, por lo tanto ofrece poco giro, esta pesa, ¿sí? Ofrece poco, poco momento de resistencias. Cuando estamos a 90 grados y el brazo está horizontal es cuando la distancia es mayor, ¿sí? Porque es totalmente perpendicular al, al suelo, ¿sí? Entonces, claro, la horizontal es lo que te ofrece mayor, mayor distancia y cuando está flexionado, este codo unos 40, no sé, ¿eh? 35, 45, no sé cuánto está, pues la distancia pues es medio, 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 grande, ¿sí? Y vuelve a tener esta forma de, de invertida, ¿sí? Bien. Ahora veremos otro ejercicio, ver si pasa lo mismo o pasa algo diferente en el predicador en Banco Scott, ¿sí? Lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso, en este caso el brazo como está dispuesto, pues a unos 45 grados más o menos, cuando este brazo está, perdón, cuando este codo está totalmente estirado, casi totalmente estirado, aquí ya partimos de una situación donde la distancia es grande. La distancia, cuando este brazo pase por la horizontal, antes esta posición no la habíamos estudiado, por lo tanto me la voy a saltar, pero aquí es cuando sería máxima. Cuando está a 90 grados, que es lo que habíamos estudiado antes, la distancia es bastante grande y cuando estaba a estos 35 o 40 grados, la distancia es mínima, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, tendremos esto, medio grande. Tenemos este de aquí, que vuelve a ser medio grande, aquí en medio ha sido, es la nota que nos pone aquí, ¿sí? Aquí en medio ha sido cuando ha sido máxima, lo que pasa que es una de las situaciones que antes no hemos estudiado, y cuando esté aquí será prácticamente cero, ¿sí? Será prácticamente cero porque nos cae la pesa casi encima del codo. Por lo tanto, tenemos una curva algo diferente, ¿sí? Tenemos que cuando el brazo está estirado, cuando el codo está estirado, nos está ofreciendo bastante resistencia. Cuando el codo pasa por la horizontal, ¿sí? A medio recorrido, ¿sí? Cuando el codo pasa por la horizontal es cuando es máxima la resistencia. Cuando el codo está a 90 grados ya no es máxima, sino que ya está disminuyendo, pero es elevada. Y en cambio, cuando retrocede estos otros 50 grados que le quieran, es prácticamente cero. Lo cual ya no tiene esa forma de U totalmente limpia, sino que empieza y disminuye, ¿sí? Empieza y disminuye. Es un perfil de momentos de resistencia diferente al que hemos visto anteriormente. Y, Robert, ¿el análisis aquí dónde está? Pues el análisis es este. En el Hull de Víceps de pie hay que contrastar las dos curvas. La del músculo, que siempre esté como esté, como es la posición simplemente de la inserción en el codo, ¿sí? La inserción en el antebrazo respecto a la inserción en el hombro, ¿sí? Esas posiciones no van a cambiar nunca. Este es tú dispuesto como estés. Por lo tanto, el perfil de fuerzas del músculo siempre tiene esta forma de U invertida no completa. Y hemos visto que en el Hull de Víceps de pie, pues tiene una forma muy, muy similar, coincidente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo desventaja mecánica, la resistencia también tiene desventaja mecánica. Cuando yo tengo ventaja mecánica, la resistencia tiene ventaja mecánica. Y otra vez, cuando yo empiezo a perder ventaja mecánica, la resistencia vuelve a empezar a perder ventaja mecánica. Esto logra que el bíceps pueda funcionar, pues, de una manera más o menos constante durante todo el recorrido. Porque tiene que hacer lo mismo. Cuando él está mal, la resistencia está mal. Cuando él está bien, la resistencia está bien. ¿Sí? Y si es un recorrido compensado. ¿Sí? Los momentos, el perfil de momentos de fuerza está compensado con el perfil de momentos de resistencia. ¿Qué nos sucede abajo? Pues que cuando yo, el bíceps, tiene la peor situación de todas, me está ofreciendo una resistencia bastante grande. ¿Sí? Y luego pasará al final al revés. Cuando el bíceps está bastante bien, la resistencia es mínima tirando a cero. Eso significa que el bíceps, en el segundo ejercicio, tiene que trabajar muchísimo. Al principio, ¿sí? En estiramiento. Encima, no le gusta mucho estar estirado. Y tiene que trabajar muy poco a la parte de la segunda mitad del recorrido. Tiene que trabajar muy poco, prácticamente nulo. Yo no voy a decir que uno esté bien y el otro está mal. Lo que tengo claro es que uno está compensado si yo pretendo trabajar el bíceps y de manera similar en todo el recorrido. Tengo muy claro cuál tengo que elegir. ¿Sí? No voy a decir que el otro esté mal. A lo mejor en algún momento me interesa generar picos de fuerza en ese recorrido. Sí, pero a priori, si no me lo he planteado, este ejercicio y este ejercicio no se parecen un huevo a una castaña. Y esto es así. Pues bien, aparte del análisis de los perfiles de momentos de fuerza y perfiles de momento de resistencia, también tenemos más cosas que son como falsos sinónimos que debemos conocer. Así que nos vamos de excursión al laboratorio. Esto es un sensor de fuerzas. Mide la fuerza tanto en tracción como en compresión. Lo vamos a usar en tracción. Primero con una goma. Arriba, pico máximo de fuerza. Arriba, pico máximo de fuerza. Y ahora con una polea con peso. El pico máximo de fuerza se produce abajo. En una goma, el pico de fuerza se produce arriba de todo, en el concéntrico, arriba de todo. Y en un peso, el pico máximo de fuerza se produce abajo, en la transición excéntrica-concéntrica. Efecto ascensor. Esto es una plataforma de fuerzas. Es como una báscula, pero registra la fuerza a lo largo del tiempo. Bien, ahora voy a hacer una serie de sesenta días. Dos repeticiones. Primero, normales. Luego, muy lentas. Y ahora, muy rápidas. Pues bien, aquí tenemos los resultados. Mismas repeticiones. Dos con el mismo peso. Mi peso corporal. Que son ahora mismo algo más de cien kilos. Vemos que, si esta es la línea basal, de estos cien kilos, algo más de cien kilos, algo más de mil newtons. Vemos que, cuando hago sentadillas normales, a una velocidad normal, oscilo entre unos dos mil newtons y unos quinientos newtons. La mitad y el doble de mi peso. Cuando hago sentadillas muy lentas, oscilo entre mil doscientos cincuenta y mil. O sea, la oscilación es mucho más pequeña. Prácticamente mantengo mi peso corporal constante. Y, en cambio, cuando las sentadillas son muy rápidas, oscilo entre dos mil quinientos newtons y prácticamente cero. Practica unos cien, ciento cincuenta newtons. O sea, si aquí doblábamos y dividimos por la mitad, aquí estamos casi triplicando y dividiendo por tres y por cuatro. Mismas repeticiones. Mismo peso. Diferente fuerza durante el recorrido. Con una polea, también van a haber cambios en la gráfica fuerza-tiempo. Se ejecutó lento. Cuando ejecuto lento, prácticamente no hay cambios. Cuando ejecuto rápido, sí hay cambios. Bueno, pues ¿qué hemos visto hoy sobre estos falsos sinónimos? Pues hemos visto, primero, el perfil de los momentos. Hay ejercicios que, aunque se parecen, unos se ajustan muy bien al perfil de momentos de fuerza, al perfil de momentos de resistencia, y otros no se ajustan tan bien. Debería ser nuestra responsabilidad adecuar los vectores, las líneas, para que se ajusten o se desajusten según nos interese. Hemos visto que el material, la dinámica de los medios de entrenamiento, la dinámica del material, pues va a afectar. La elección del material, pues va a afectar. Veíamos que una goma, pues nos ofrece, cuanto más estira, más resistencia. Por lo tanto, conforme vas progresando en el concéntrico, cada vez hay más resistencia. Y cuando vuelves a bajar, cada vez hay menos resistencia. En cambio, un peso pasa al contrario. Nos da el pico de fuerzas abajo de todo. Y arriba de todo, ya como la pesa está ya lanzada, entre comillas, pues nos ofrece la mínima resistencia. Tienen dinámicas contrarias. Y aquí solo he puesto dos ejemplos de materiales. Pero sí que es verdad que cada material tenemos que estudiar cuál es su dinámica. Y la otra es el ímpetu, el momentum, la cantidad de movimiento, la velocidad. Sobre todo cuando estamos usando, bueno, no, sobre todo no. Cuando estamos usando peso, ¿sí? Cuando estamos usando un peso, tenemos que saber que esa masa, si tiene más o menos velocidad, pues va a ser más difícil de frenar o menos difícil de frenar. Y por lo tanto, su velocidad, su curva fuerza-tiempo varía en función de la velocidad. O sea, ofreciéndonos muchos más newtons cuando nos estamos moviendo rápido, cuando hay que frenar algo que cae rápido, que cuando ejecutamos de manera lenta. A todo esto. Si como usuario no estás teniendo en cuenta todo esto, pues que sepas que los resultados que estás teniendo no son gracias a la selección de ejercicios, sino son a pesar de la selección de ejercicios. Y como profesional, y no os quiero echar bronca, pero si no dominas esto, pues fórmate. ¿Sí? Hay grupos que se dedican a la mecánica de ejercicio que son muy buenos, lo llevan todo esto muy bien. Y yo te diría que, sobre todo, sobre todo, lo primero que tienes que hacer es suscribirte, porque en breve estaremos tratando todo esto e intentaré explicártelo de una manera muy fácil y entendible. Y así que, bueno, pues este teaser, colorín colorado, este teaser se ha acabado. Bueno, de siempre, suscríbete, like, comparte, hazme famoso y todas estas cosas. Ya habéis visto que en Patreon cada vez somos más y la idea es llegar a 100 Patreons para lograr, para lograr, bueno, pues para tener un poco más de tiempo y hacer directos. Y, no sé, ya aprenderé cómo funciona el estilo de Twitch. Y, bueno, pues yo igualmente sigo aquí, porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Y lo de siempre, recuerda, el que no entrena a ser, se entrena. Chao. 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 Gracias por ver el video.